Ey, ¿dónde están las mujeres de Mezcala? Queremos ver en la pinza bailando, se llama ¿Dónde están las mujeres? ¡Sapro! ¡Soy un caliente mujer! ¡Sí! ¡Vamos a bailar los sabrosos y calientes, presente! ¡Hey! ¡Vamos a bailar con la pinza! ¡Quiero bailar! ¡Ah! Quiero empezar con ese ritmo, ese sentido de la verdad Yo quiero ver, quiero checar A las mujeres que en la pinza veo bailar ¡Vuelvas a ser rico el menado! ¿Con quién? Con sabrosa y caliente y ahora vamos a bailar Arriba en la fiesta y la rechera Aquí en Pescala y ahora vamos a bailar Vamos a bailar bolita Vuelve cadera Vuelve cadera Vuelve cadera Vuelve cadera Ajá Venga queremos ver la pista llena Las señoritas hermosas de esta noche Se vemos que están presentes Las señoritas que ya salen a la pista A ver donde están Señoritas repórtense con la mano arriba Las señoritas las palmas para arriba Las señoritas las palmas para arriba Las señoritas las palmas para arriba Las señoritas moviendo la cadera Que bonita gente hermosa Chamanco vamos a bailarle ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? 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 ¿Dónde están las pequeñas en la pista? ¿Dónde están las mangas? ¿Dónde están las Joanna? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? La gente no les recorre La gente noropolis ¡Caterla, caterla, 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 caterla! ¡Véale! ¡Ajá! ¡Venga mi gente bonita, hermosa de la escala! ¡Va a bailar sabroso y caliente para todos los paisanos de Acapulco! ¡Hey! ¡Vuélvase así, rico el meñado! ¡Cosa, brisa y caliente y ahora vamos a bailar! ¡Arriba en la fiesta y la rechirá! ¡Es el momento de empezar a disfrutar! ¡Vengo de cadera, vengo de cadera, vengo de cadera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga! ¡El grito de las chingonas! ¡Eso señoritas hermosas, chumlas, preciosas! ¡No las escuché! ¡No las escuchamos! ¡A ver! ¡Bájale tantito a la orquesta, bájale tantito! ¡El grito de las chingonas! ¡Ay, ahí está ahora sí! A ver, mano arriba chingona, todo el mundo mano arriba, mano arriba, la chingona, Para arriba la chingona, para arriba la chingona Y como lo vuelve, lo mueve, y como lo vuelve, lo mueve Y como lo vuelve, lo mueve, mueve cadera, mueve cadera Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y los caballeros, ¿dónde estamos los hombres fieles? Hombre trabajador, honrado, sin ningún vicio Los que llevamos la quincena a la casa Pero de la otra, cabrones Ay, Dios mío Yo así, hay muchos hombres, hay muchos caballeros Quiero verlos con la mano arriba, a ver A ver, hacen la mano los hombres Uno, dos, tres, cuatro, cinco Oye, bien poquito Yo sé que hay más, chamacos, no me quede mal Si no, las señoritas nos van a echar aquí en cara Hasta el cielo Ok